¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. Buen día para todos los compañeros, para los televidentes. Y aquí estamos, en este colegio, en las puertas del Colegio Nacional, que amanecimos hoy con esta tremenda noticia. Y este video que realmente da escalofrío, sobre todo para aquellos que somos padres, que tenemos a los chicos en la escuela. Y uno piensa que cuando vienen al colegio, vienen a la escuela, están seguros, están contenidos. Y de repente se ve este nivel de violencia, asfixiando un compañero a otro, al borde de dejarlo prácticamente inconsciente en el suelo, sin importarle nada. Y están los padres reunidos todavía con las autoridades, tanto del colegio como del Ministerio de Educación. Y los padres van saliendo y tratamos de hablar con algunos papás que no forman parte del curso donde sucedió esto, pero sí estás muy preocupada. Sí, la verdad que fue algo de repente que no sabíamos, digamos, como empezaron a salir los videos y, bueno, nuestros hijos nos comentaron, nos dijeron y uno no lo puede creer. Yo me recibí en el 2010 del colegio y nunca pasó esto. Desde que comenzó, no sé, si la directora cambió de directora y fue el desastre de la escuela o no sé, porque la verdad que cuando estaba el otro director era muy diferente. ¿A qué te referís, por ejemplo, a un cambio de directora? Por ejemplo, ¿eran más atentos, estaban como más con los chicos? El evento exigía mucho, tanto el uniforme, tanto la disciplina del horario, todo, todo, todo. La verdad que no sé, la directora no sé si salió a hablar con los padres hoy a la mañana cuando vinieron, pero sí dijeron temprano los chicos que yo escuché por la tele también que pasaron, que no daban alguna respuesta alguna. Pero hoy no lo mandé, pero sí vine a ver el tema este también, tanto de la escuela para ver qué soluciones dan. Pero todavía no salieron, están en reunión y no sabemos nada. La verdad que no sé si los papás que vienen ahí, será que saben algo, que están hablando del Ministerio de Educación, que dijeron que están en reunión. Bien, pero como mamá, por más que no sea del curso ni nada, pero sí de esta institución, preocupa. Sí, preocupa mucho porque nuestros hijos están acá y con miedo de mandarlo es otra cosa. Tenemos que estar atentos a todo momento, que no vayan al baño, que esto, que lo otro. Y la verdad que es una inseguridad para nosotros mandarlo a la escuela. ¿Ustedes van a exigir garantías como padres? Sí, la verdad que como padres nos ponemos el lugar de la víctima que estuvo en los videos. Y tenemos miedo, miedo de que le pase algo. Capaz que no fue nuestros hijos, pero fueron otros niños. Y bueno, tenemos miedo de eso, que le pase a alguno de nuestros hijos. Muchísimas gracias. No. Bien, ahí está, ahí está. Bueno, escuchábamos la mamá. Vamos a, algunos padres quieren que preservemos su nombre, vamos a respetar lo que nos piden. Así que bueno, esta era la mamá de uno de los chicos que viene a este colegio, no al curso donde sucedió, pero sí están preocupados. Está el colegio, vamos a mostrar imágenes del colegio. Bueno, están trabajando la gente de limpieza, están reunidos, nos dicen todavía los padres. Acá hay otra mamá hablando, otra persona. Vamos a ver si nos podemos colar un poquito y escuchar este testimonio también. En la escuela vengan los estudiantes donde se sientan seguros y contenidos. Para tranquilidad de los padres, la intervención empieza ahora, pero se va a continuar a la verdad. Claro, nosotros no, desde la semana pasada apenas no hemos enterrado del suceso, hemos estado interviniendo y ahora se hace más macro esta intervención, justamente atendiendo al malestar de las familias. Buen día, estamos en vivo para América, para más noticias, ¿su nombre? Verónica Torres, directora de la Dirección de Asistencia del Ministerio de Educación. Bien, Verónica, genial, entonces, ¿han tenido una reunión con los padres, ya terminó la misma? Tal cual, hoy los padres se han manifestado frente a una situación de violencia que hubo el viernes 19 entre estudiantes de tercer año. Y hoy, bueno, justamente se hizo un video que se viralizó el fin de semana y hoy las familias se han acercado preocupadas por estas situaciones de violencia. Nosotros desde el viernes 19 hasta el momento hemos estado interviniendo desde los equipos de orientación escolar, el programa de convivencia escolar, la sede de supervisión y la dirección de nivel, justamente a través de entrevistas con los estudiantes involucrados, con las familias, reunión con familias, y ahora se reunió la Comisión Escolar de Convivencia para poder seguir trabajando de cómo acompañar de una forma más completa a la escuela. O sea, la idea es poder organizar talleres con todos los estudiantes de la escuela para escuchar qué es lo que está pasando, para poder reflexionar con ellos sobre las situaciones de violencia y poder reflexionar por qué responde con violencia las situaciones de conflicto, ¿no? Y después, desde allí poder empezar a pensar cómo construir vínculos, cómo construir los grupos. Hay algo que es importante también destacar, que son estudiantes de tercer año, o sea, que son los que han iniciado su secundaria en plena pandemia, que no es dato menor, porque también incide en estas situaciones. Entonces tenemos que volver a generar esos aprendizajes de poder resolver estos conflictos de forma pacífica. A su vez también se van a organizar reuniones con todas las familias, porque hoy en las reuniones de familia se denota la necesidad de poder hablar, de poder expresarse, y eso es lo que vamos a generar cuando finalicen justo los trimestrales, que es ahora el 2. Finalizan los trimestrales y empezamos con reuniones con todas las familias para poder generar estas situaciones de violencia, uno no los resuelve solo, los resolvemos junto con los estudiantes, con la familia y obviamente con toda la escuela completa. Verónica, ¿qué va a pasar con este joven que atacó a su compañero? ¿Se le dio algún tipo de sanción? ¿Cómo interviene el Ministerio en esta situación? Los estudiantes a ambos se les generaron un espacio de diálogo para poder escuchar sus versiones, para poder comprender qué es lo que pasó, y justamente hoy la Comisión Escolar de Convivencia va a decidir qué es lo que va a pasar con los dos estudiantes. Pero ahí la situación de violencia, si bien la protagonizaron ellos dos, pero ahí tenemos quien la filma, quien la mira, por eso también es como que no lo podemos limitar a ellos dos, sino que tenemos que trabajar con todo el grupo clase para que no se instale esa forma, esas modalidades tan preocupantes dentro del curso, dentro de las formas cotidianas de ellos, sino que se puedan promover otra forma de vinculación y de contención y de escucha. Disculpe Verónica, ¿cuál fue, me dijiste, tu cargo? Directora de la Dirección de Asistencia Técnica. Ahí está. Bien, Verónica, una consulta más, justamente que tiene que ver con el trabajo que ustedes llevan adelante y que se está viendo cotidianamente, últimamente los actos de violencia, un chico que el viernes llevó un arma al colegio, otro joven que fue atacado a la salida de su colegio, que quedó grave también. ¿Ustedes vienen analizando estas situaciones? Sí, sí, estamos trabajando, dentro de mi dirección están, que nosotros pertenecemos a la Secretaría de Fortalecimiento Escolar, o sea, justamente buscamos fortalecer los vínculos y la convivencia en la escuela, están los equipos de orientación escolar y el programa de convivencia escolar que están interviniendo de forma ardua en todas estas situaciones. Tanto de, que dijiste, de donde fue la situación de violencia, donde terminó gravemente herido 12 alumnos de una escuela, estamos trabajando desde el primer momento junto con la familia, acompañando al estudiante, acompañando a la escuela, para poder generar otro espacio de contención y de cuidado principalmente. Eso estamos trabajando incansablemente para prevenir estas situaciones de violencia, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias. Entonces, confirmada, terminó la reunión, los padres, ¿se puede decir, se van tranquilos? Tal cual, se fueron tranquilos y con esto de que nos vamos a volver a reunir de acá en la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahí está entonces Verónica, que es una autoridad, en este caso del Ministerio de Educación, que estuvo participando de la reunión con los padres, haciendo referencia entonces y tratando de ver de qué manera van a trabajar con los alumnos, con los padres, por estas situaciones de violencia. Como bien han escuchado, se ha conversado con ambas personas que se ven en el video, el agresor y la víctima, y también con aquellos que han filmado, que han mirado, aquellos que hicieron algo, aquellos que no, y bueno, van a seguir trabajando para tratar de evitar sigan sucediendo casos tan difíciles, duros, como están pasando en las escuelas secundarias, ¿no, Daniel? Donde, como decíamos al principio, uno manda a sus hijos con la seguridad que vienen a estudiar, a estar tranquilos y de repente suceden este tipo de cosas, ¿no? Sí, lamentable, Marisa. La verdad que hemos visto el video y no sé, también se tiene que tomar una sanción contra el alumno porque este claro abuso, agresión contra la víctima, en este caso, que sería un compañero del colegio, es lamentable, ¿no? Y calculo que los padres de este individuo también tendrían que tomar riendas en el asunto. No, el psicólogo, ay, pobrecito, no, el psicólogo está colgado en la pared, no puede hacer lo que hace. Y, bueno, lamentablemente hoy creo que hay un cambio de modalidades, se diría, y, bueno, muchos están... No, claro, yo creo que por ahí hay que hablarlo a los chicos y, bueno, así nada más. Pero, bueno, hay que empezar a poner límites, creo que es lo que está faltando hoy en los senos familiares, ¿no? ¿Alguna sanción disciplinaria para el muchacho agresor? Según lo que nos dijo Verónica, que era del Ministerio, con la mujer que hablábamos recién, no, hasta el momento no me manifestó si hubo sanción. Habría que ver qué nos dicen las autoridades del colegio. Pero, bueno, y ver si va saliendo algún papá, tal vez, nos vamos a mover un poquito, Daniel, si podemos dar con alguno de los padres o ver si podemos entrar. A ver, vamos a ver si podemos entrar, vamos a hacerlo esto en vivo. Si nos dan el tiempo, ustedes díganos cómo estamos. No, pero de todos modos... Bueno, a ver, vamos a intentar. A ver, acá hay unos padres, a ver si son algunos de ellos, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buen día. ¿Ustedes estuvieron en la reunión con...? No, bien, ahí está. ¿Nadie de ustedes? No, ninguno quiere hablar. A ver, vamos a ver si nos permiten ingresar. ¿Qué tal? Buen día. Estamos en vivo para América. ¿Se puede ingresar para hablar con los papás? No, ya veo... ¿Terminó ya la reunión? Ya, ya terminó. Ya pregunto. Bueno, Marisa, esperamos un ratito entonces. Esperamos un ratito a ver qué novedades y si se puede volver. Gracias, Marisa. Muy bien, hasta luego. ¿Quién presentó a Marisa Suárez? Como todas las mañanas, apasionadas. Moda femenina, Mendoza 667, Galería Paseo Norte, Local 4. Muy bien, ahí pasó Marisa entonces desde el Colegio Nacional. Gracias.